Los centros de acopio del Ayuntamiento de Mérida han logrado recolectar poco más de 50 toneladas de víveres para enviar a las personas afectadas por los sismos que han afectado a varios estados del país. Según informó Cecilia Patrón Laviada, directora de Desarrollo Social, señaló que hasta el momento han salido cuatro camiones repletos de diversos productos. Con este tema de los centros de acopio, donde los meridianos han dado una muestra de generosidad maravillosa y el Ayuntamiento solo hemos tenido, pues hoy sí que hemos sido los que hemos organizado nada más. Ya salieron cuatro camiones con destino, dos a Oaxaca, uno a Morelos y otro a Puebla. Y el día de hoy por la noche saldrá otro camión nuevamente y esperamos en dos o tres días enviar otro camión. La entrevistada dijo que en la ciudad, por iniciativa privada, varias escuelas habilitaron como centros de acopio. Sin embargo, muchos no tienen cómo hacer llegar los víveres al Palacio Municipal. Dijo que en este caso pueden comunicarse a Desarrollo Social para poder recoger los productos. Aproximadamente 51 toneladas, hacemos lo que hemos enviado hasta el día de ayer, aproximadamente 51 toneladas, pero todavía tenemos lo que se juntó ayer y lo que se junte hoy. Y además muchísimas escuelas, asociaciones civiles nos están pidiendo que vayamos por sus cosas. Si alguien tiene y recabó y quiere enviarla, con mucho gusto si nos llaman Ayuntamiento de Mera podemos pasar a buscar lo que hayan recolectado. En otros temas, señaló que hay mil acciones de viviendas disponibles para el 2018 y que pueden acudir a solicitarlas en la calle 65 con 40 y 42 del centro de Mérida, en las oficinas de desarrollo social del Ayuntamiento, en un horario de 8 a.m. a 4 p.m. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.